Si tú me pidieras que fuera descarsa, pidiendo limón la descarsa y gría, si tú me dijeras que abriese mis venas un río de sangre me salpicaría, si tú me pidieras que a fuego me echase, igual que madera me consumiría, que yo soy tu esclava y tú el absoluto, seño de mi cuerpo, mi sangre y mi vida, y a cambio de esto, que bien poco es, oye lo que quiero, pedirte a mi vez. Dime, dime que me quieres, dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira, pero dímelo, dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así, y él te quiero, tuyo será pa' mis penas, lo mismo que yo te hace mayo y abril, de misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo por Dios. Si no me miras en tus ojos de almendra, el pulso en las hienes se me pararía, si no me besaran tus labios de trigo, la flor de mi boca se deshojaría, si no me abrazaran tu brazo moreno, pa' siempre los míos en cruz quedarían, y si me dijeras que ya no me quieres, ay, no sé la locura que cometería, y es que únicamente yo vivo por ti, que me das la muerte, o me hace vivir, dime que me quieres, dime que me quieres, y dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira, pero dímelo, dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así, y él te quiero, tuyo será pa' mis penas, lo mismo que yo me admaño y abril, de misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo por Dios. Gracias. Gracias por ver el video.